Recuerdo tu presencia en ese viejo bar Recuerdo esas ganas de irte a buscar Y no sé cómo pude ser, cómo me pude contener Y luego te vi por la calle tropezar Tan bella, tan radiante te quise hablar Pero soy un cobarde más, entonces preferí callar Ahora listo estoy, ponte justo aquí Voy a confesarte lo que ayer sentí Quiero que me prestes mucha atención No olvido esos ojos del color del mar Y como a tu pelo lo hacías volar Y danzaba junto con la luz del sol Dime cómo hago para continuar Con esta fantasía que ya quedo atrás Quisiera todo detener Sentarme y pedirte un café Ahora listo estoy, ponte justo aquí Voy a confesarte lo que ayer sentí Quiero que me prestes mucha atención Me olvido esos ojos del color del mar Y como a tu pelo lo hacías volar Y danzaba junto con la luz del sol No imaginas cuánto me arrepentí De no haber puesto mis sueños en ti Seguro mi vida tendría otro color Elegí el camino de la oscuridad Aún sabiendo que contigo iba a brillar Espero que hoy escuches esta confesión Aún sueño cada noche que esto va a pasar Que estás aquí a mi lado Al despertar 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 Al despertar